Seguimos adelante con más moving, en este caso para hablar del curioso Matra 530, un deportivo francés que llevaba nombre de misil. Este 2 más 2 plazas era propulsado por un motor B4 en posición central, siendo uno de los pocos autos con el bloque en esa ubicación con un par de asientos traseros. Tengamos en cuenta que Matra fue fundada en 1945 por Jean-Luc Lagardère y Marcel Jassagné, que tenían como único objetivo desarrollar el avión bimotor más rápido del mundo. Justamente el nombre de la empresa deriva de Mechanic Aviation Traction y cumplidas dos décadas ya habían fabricado aviones, misiles, vehículos deportivos, satélites y hasta bicicletas. Pero volviendo al Matra 530, el mismo tomaba su nombre de un misil, el R530 de la firma. Se presentó en 1967 como sucesor del jet con el objetivo de producir un auto deportivo más práctico y accesible para un público más amplio. Para 1970 en el Salón de Ginebra se mostró su evolución el Matra 530 LX con un diseño ligeramente refirado por Giovanni Michelotti. El modelo tenía una capota extraíble de dos piezas tipo targa que se podía guardar en el maletero delantero sobre la rueda de repuesto. En los modelos anteriores la luneta trasera también se podía quitar para disfrutar de una experiencia de conducción totalmente al aire libre, pero en el LX quedaba fijo. Y para cerrar el ciclo recibió su última actualización en 1972 con la llegada del 530 SX que sólo fue producido durante un año.